El pasado 14 de junio, la pequeña Berenice de solo 6 años fue aplastada por una estructura metálica de aulas prefabricadas que estaban en el patio de la escuela Señor de los Milagros en el distrito de Huancán en la provincia de Huancayo. Aquel día junto a otros niños, Berenice jugaba cerca de estos fierros y uno cayó encima de la cabeza de la niña. Hoy al promediar las 6 y 25 de la mañana, la menor perdió la vida luego de varios días de lucha. Sí, lamentablemente a las 6 y media de la mañana tenemos la comunicación de parte del médico tratante de que nuestra pacientita Berenice ha fallecido. Fallece como producto de una lesión neurológica muy grave. Esto a su vez debido a un golpe muy severo que ha destrozado prácticamente el cráneo, un golpe en su cabecita y ello ha tenido una evolución torpida, es decir, una mala evolución debido a la intensidad de la lesión. ¿La mamá ya se ha enterado de esta noticia? Sí, la madre en la hora de la mañana, a las 8 de la mañana, ha estado acá en la dirección, hemos conversado, le hemos dado todo el apoyo emocional, hemos hecho que intervenga psicología, hemos hecho que intervenga servicio social para que le dé el apoyo correspondiente en todo lo que concierne. Estamos haciendo un acopio de víveres para darle a la señora para que se lleve a su tierra natal de la bebé, que es Churcampa. Tenemos también que agradecer públicamente a nuestro señor gobernador Sosimo Cárdenas porque es interesado en este caso, ha gestionado una transferencia hacia Lima, un vuelo aéreo a Lima. También tenemos que agradecer al alcalde de Huancán que está prometiendo que llevaría al cadáver de la criaturita a Churcampa, a su sitio de origen. Aunque en un inicio se pretendía o no había intención de trasladar a la menor a Lima, su salud no lo habría permitido. Bueno, sí, realmente no hay, quiero referirle que el traslado hemos nosotros insistentemente hace unos días intentado hacerlo, pero sin embargo, debido a que en Lima también hay una concurrencia, una demanda muy grande, no había cupos en lo que son los hospitales, o perdón, los institutos nacionales como son del Niño, como son San Borja y Breña. Gracias nuevamente a nuestro señor gobernador que hay por intermedio de él, gestionando ante la misma ministra, o el ministro, perdón, es que se ha conseguido un cupo, pero realmente ya las condiciones de nuestra paciente eran bastante delicadas, bastante precarias, que hacía correr el riesgo de que pueda fallecer más bien e incluso en el traslado. Correcto, se mencionaba que la menor tenía lesiones, principalmente en el cráneo y en el rostro. ¿Ella, de lograr recuperarse, habría quedado en óptimas condiciones o, como se mencionaba, en estado vegetal posiblemente? No, realmente nuestra proyección no era eso. La proyección era, de repente, como todo médico, siempre luchar hasta el final con todo lo que haya, con todos los recursos que existen a fin de poder salvar la vida de la paciente. Y en segundo lugar, evitar las secuelas invalidantes que podrían existir. Tercero, es la parte estética, por supuesto. Pero, sin embargo, en este caso, era una lesión tan grande, tan grande, que, todavía teniendo en cuenta que el cerebro comanda la totalidad de las funciones de nuestro organismo, es de que han empezado a fallar varios órganos, principalmente el aparato cardiovascular, respiratorio, renal e inclusive hepático. Ha habido problemas en ese sentido. Los colegas, no solamente de la UCI, sino ha sido un manejo multidisciplinario. Han intervenido radiólogos, han intervenido intensivistas pediátricos, han intervenido pediatras, han intervenido neurocirujanos. Inclusive hemos hecho varias teleconsultas con Lima para poder hacer un manejo integral del paciente, pero todos los esfuerzos han sido realmente malos, por decirlo de alguna manera, porque al final nos ha ganado la lesión tan grande que ha habido.